Vamos a dar comienzo a la última reunión de estas convocatorias amplias de la Comisión de Desarrollo Tecnológico de Carta Abierta que esta vez como invitado de lujo y único invitado tenemos al doctor Aldo Ferrer Muy brevemente yo quisiera contarles en realidad para transmitirles inquietudes de que yo refiera a esto por parte de nuestra comisión cuál es la historia de nuestra comisión desde hace cinco años en que se convocó ya desde el año 2009 en ese momento lo que se hizo fue una convocatoria claramente política con una orientación hacia todo lo que tuviera que ver con la tecnología pero claramente política a todas las personas que tuvieran coincidencias que apoyaran al gobierno y a las acciones del gobierno del periodo anterior las acciones vinculadas tanto a la política tecnológica cuyos elementos principales a ese momento eran el plan nuclear de 2006, la creación del ministerio en 2007, la creación de ITEC y otros logros más que ustedes bien conocen en ese momento lo que planteábamos era apoyo a eso pero también apoyo a lo que era fundamental en esta política que era la de desarrollo con inclusión con inclusión y conectividad además el apoyo a las políticas de recursos de derechos humanos el apoyo a las políticas de comercio exterior el apoyo a lo que fuera la integración con América Latina y otros temas más vinculados a lo que caracterizó este tema los convocados fueron muchos y quedaron en nuestra comisión trabajando gente de distintas extracciones empresarios, gremialistas naturalmente gente del ámbito de la ciencia y la tecnología trabajadores tecnológicos y de otros orígenes o actividades laborales que veían como a la tecnología apoyando a todo este proceso que se venía dando como una de las condiciones de posibilidad de que este proceso continuara y se profundizara las acciones de la posterior y de esa convocatoria se fueron a cabo en distintos niveles o distintos caminos uno de ellos fue crear este tipo de reuniones o este tipo de convocatorias anuales a las reuniones en las cuales debatíamos temas nacionales no solo tecnológicos sino temas que seguían esto como temas de inconstrucibles y de la nacionalización de PRF, etc. en ese caso, para este tipo de actividades hemos convocado a una cantidad muy grande de gente que no voy a poder nombrar, pero sí quisiera decir, por ejemplo a Lino Barañao, al Ministro de Ciencia y Tecnología de Barañao a la Secretaría de la TENEM del Ministerio a Juan Carlos de la Escuela de la BIMRA a Horacio González de Carta Abierta que estuvo muchas veces acompañándonos a nosotros a Jorge Español del Ministerio de Economía una de las subsecretarias de Comercio a la Dirección, a la Dirección General de INVAP a otro funcionario de INVAP que además era funcionario de la fábrica de la fábrica general de aviones bueno, gente del CONICET, de INTEC una cantidad muy grande de personas pasaron por estos compañías nuestras y nos hicieron llegar su pensamiento no quiero dejar pasar de decir que no solo una vez cuando los invitamos sino todas las semanas contamos con una decencia inestimable y que nos honra, que nos gusta tenerla y que nos ayuda y que nos guste con su experiencia de toda una vida en los temas de Ciencia y Tecnología que es el Ingeniero Jorge Alberto bien, decía que este es un ámbito de trabajo otro ámbito de trabajo fue salir al territorio cuando vimos la conveniencia y la necesidad y el pedido que llegaba a través de compañeros de las maestras militantes del territorio, de unidades básicas, de organizaciones materiales de algunas organizaciones detrás de Buenos Aires y también de algunas provinciales para que la gente nuestra con una orientación política definida pero también con saberes técnicos, con respaldo para las propuestas pudiera llegar, pudiera informarles sobre cómo se va dando todo el devenir del desarrollo tecnológico en nuestro gobierno y esto se hizo muy enfáticamente fueron momentos en que se nacionalizó el PF que la importación de combustibles se advirtió muy pesada en la gananza de pagos y en ese caso, por eso es que el énfasis en esas llegadas al territorio fue sobre temas energéticos, la matriz energética, las energías no convencionales, etc. y también lo que hicimos fue difundir todos los avances que se vinieron haciendo bien, este año los encuentros tuvieron como eje el rol central del Estado en el desarrollo tecnológico y lo decíamos en el sentido de que es fundamental la participación del Estado neto en proyectos que lleven mucho tiempo, en proyectos de largo plazo, en proyectos de mucha inversión, de alta complejidad y también el rol del Estado para incentivar y crear estímulos para las empresas básicamente las tecnologías cidadianas y con esto integrar el sistema científico tecnológico en el proyecto En el día de hoy, digamos COVID, la comisión va a continuar trabajando en estos planos pero yo diría con dos carriles levemente diferenciales Uno sería transitar la etapa en que ya estamos, que es la etapa pre-electoral para lograr conseguir un candidato, para lograr que, digamos, que el presidente para la victoria tenga un candidato comprometido con el proyecto actual y comprometido con continuarlo y profundizarlo en el futuro y otro camino que sería los debates y las propuestas para ya concretamente nuestro próximo gobierno a partir de 2015 Para esto queremos especialmente invitarlos a todos porque es una etapa de mucho trabajo, pero una etapa de mucho interés que convoca mucha energía y genera mucha satisfacción Bueno, con respecto al doctor Ferrer, yo no lo tengo que anunciar, no lo tengo que decir quién es porque todos lo conocen, solo decir economista y político y que contar que en los últimos, muy brevemente, en los últimos días hubo temas vinculados a esta, a la ciencia, a la tecnología y a la producción que me gustó la idea de contárselos Uno de ellos, que tal vez ustedes lo pueden haber visto, es que a partir de la reedición de su libro que llegó a cabo en una organización llamada EDA y la Universidad de Quimmes, que es este, que el doctor públicamente dijo que en el periodo, este libro fue escrito en el año 74 José que tiene 40 años, que en el momento en que escribió se trataba de el canto del cisne por esa cosa triste y que sucedió a mediados de los años 70 y que en el momento de hoy, esto que tovaría mucha vigencia, podría decirse que es el haber venido Pero además, a propósito de la organización de esta reunión, fuimos varios de nosotros a charlar con él y él cerró la reunión nuestra, fuimos con él, parafraseando a su amigo Celso Furtado Celso Furtado tenía un libro escrito hace mucho que se llamaba La Fantasía Organizada, se llamó Fantasía Organizada Y bueno, yo estuve indagando un poco más, parece que alguna vez el libro se pensó en llamarlo Utopía Organizada Eso no sé, yo la me acuerdo Yo la estuve leyendo Sí, puede ser Bueno, entonces, doctor Ferrer, la cosa de la pregunta es, ¿cómo ve usted? ¿Cómo imagina? La fantasia y la utopía, cómo formularla y cómo ejecutarla, llevarla a cabo para organizarla Nada más y nada menos Gracias por la invitación y esas palabras de María García No sé, creo que no sé Este tema que nos convoca, bueno, es de luego fundamental porque el desarrollo económico el motor del desarrollo económico es la ciencia y la tecnología la industria es la correa de transmisión entre el conocimiento y la realidad es la que incorpora el conocimiento lo incorpora en equipos en los procesos insumos que se difunden por el conjunto de la estructura productiva de la organización social así que ciencia y tecnología e industria son realmente dos dimensiones inseparables y también es inseparable el hecho que estas dos dimensiones están fuertemente condicionadas por el estilo de inserción del país en el sistema internacional es decir, la forma en que se vincula el espacio argentino y esto es válido para cualquier otra economía nacional la forma en que se vincula un espacio nacional con su contexto externo en términos de división del trabajo de movimientos de capitales de cadenas de valores es decir, todo lo que hace el entramado de la relación externa de una economía y de una sociedad con su contexto externo es determinante de esta dupla ciencia y tecnología y su papel en el desarrollo me preocupé principalmente de cambiar algunas ideas con ustedes sobre la actualidad pero no me resisto a dedicarle unos pocos minutos a una breve reflexión histórica y decir que Argentina en el largo plazo no dio buenas respuestas a esta realidad externa es decir, uno puede plantear el problema diciendo bueno la calidad de las respuestas de una sociedad de una economía de un estado nacional a los desafíos y oportunidades que abre el orden global es determinante y la verdad es que si nosotros observamos la historia argentina en el largo plazo debemos decir que la respuesta en el largo plazo no fueron buenas respuestas en realidad Argentina como uno de los países del nuevo mundo se constituye a partir de la copia europea de la conquista de la colonización del nuevo mundo y nosotros tenemos una historia la de los pueblos originarios hasta el tiempo de la conquista y después otra otra historia que comienza después y que implica el fenómeno más extraordinario de la globalización de todos los tiempos que fue la conquista y la ocupación del territorio americano entonces de partida nuestra partida de nacimiento es una partida profundamente ligada al orden internacional y en el periodo colonial digamos no podríamos hablar de alternativas o de respuestas a la globalización porque de algún modo esas respuestas las imponía el orden colonial la potencia hegemónica aunque sobre este punto se pueden hacer una serie de consideraciones adicionales pero digamos que la historia la historia en que comenzamos a dar respuestas a esos desafíos de oportunidades a partir de decisiones construidas por el sistema político argentino y la sociedad argentina es con independencia y entonces en un primer periodo que fue el periodo prácticamente que se inicia con la revolución de mayo y después la organización nacional y formamos parte de la revolución industrial que se produjo bajo el liderazgo europeo y ahí nos integramos a ese sistema global liderado por la potencia hegemónica de la época bueno como un país productor de elementos primarios primero lana cuero tazaco después trigo cereales carne es decir dimos respuestas en el sentido que nos acomodamos a un orden mundial en una división del trabajo porque fuimos proveedores de materias primas importadores de manufacturas de capital y por lo tanto la industria ciencia y tecnología quedó en gran parte al margen la industria que tuvimos en aquella época los bolinos los frigoríficos los talleres ferroviarios y otra serie de cuestiones pero no obvia ninguna capacidad de ese sistema económico de esa organización social y de esa y de esa industria de dar respuestas a esas nuevas tendencias del orden mundial que era la construcción de una relación centro-periferia como decía Previs entre los países industriales del Atlántico Norte que dominaban el conocimiento la tecnología y la industria y un grupo de países periféricos que fueron incorporando el sistema en África Asia y América Latina y entonces en esa relación la verdad es que nuestra respuesta fueron adaptativas a un modelo impuesto desde afuera y desde luego cooptado por los grupos dominantes internos en una sociedad donde había habido una gran concentración de la propiedad territorial donde el poder económico y el sistema político estaba basado digamos en ese núcleo económico dominante con su asociación especial privilegiada con la potencia hegemónica que se configura entonces lo que llamó el modelo primario portador de una economía periférica especializada en la producción primaria fuertemente asociada a la potencia hegemónica de la época importadora de capitales donde gran parte de las actividades en el sector comercial financiero infraestructura estaban en manos de empresas extranjeras entonces en ese modelo las respuestas fueron claramente insuficientes en el sentido de que no permitieron que la industria y esta dupla ciencia y tecnología cumpliera el papel que cumple como motor fundamental del desarrollo y que está presente en todos los países que realmente alcanzan alto nivel de desarrollo bueno esto se interrumpe en 1930 con la crisis donde se derrumba el modelo y comenzamos en cierto sentido a tener respuestas más complejas que fue el periodo de la industrialización sustitutiva de importaciones en donde frente a la crisis del viejo modelo que ya no podía contener a una economía que ya era demasiado grande como para ser apenas un apéndice exportador de alimentos y materias primas además en un contexto mundial de derrumbe de los precios de los mercados mundiales que fue la crisis del 30 y después la guerra mundial es decir se produce la ruptura del cordón umbilical entre la argentina la economía argentina y el orden mundial y así comienzan a producir una serie de respuestas a esta nueva realidad la presencia de la aparición del peronismo posteriormente le da una gran impronta la transformación social y una impronta muy audaz en materia de tecnología con la intentativa incluso de incursionar en lo que eran en la época conocimiento de frontera y en buena parte lo sigue siendo el área nuclear la parte de la aviación y otras y otra serie de actividades y este proceso se da en un orden mundial también distinto distinto porque fue el periodo de la crisis mundial fue el periodo de la guerra y después de la guerra lo que se llamó el periodo dorado de la posguerra bajo el predominio de las ideas keynesianas en los países centrales que ya venían de la década del 30 de la economía de guerra del fuerte protagonismo público y de las políticas que construyeron el estado de bienestar y que fue la época de mayor desarrollo sobre todo de las economías del Atlántico Norte en ese escenario hubo un cierto vacío hegemónico porque en el periodo anterior un elemento importante fue que esa relación centro-periferia que tenemos estaba regionalizada en el paradigma en el paradigma liberal en lo que Perú llamó el pensamiento céntrico es decir los centros organizan o tienen un conjunto de ideas que organizan el sistema mundial desde las propias perspectivas si un país de la periferia que tiene que ser su transformación se autointerpreta con esas ideas no sale mucho de su desarrollo entonces eso pasó en el periodo anterior acá se produjo un vacío en el periodo de la guerra y demás incluso por las ideas keynesianas y en ese vacío surgieron en la Argentina y además por la transformación social que tuvo lugar con la aparición del peronismo nuevas respuestas que llevarán a un avance considerable en la industria en diversos sectores pero a diferencia del periodo anterior de que en definitiva hubo un proyecto hegemónico porque el proyecto oligárquico fue un proyecto hegemónico desde la organización nacional hasta la crisis del 30 prácticamente nadie cuestionaba si nadie que tuviera o ningún grupo cuestionaba el modelo de inserción un proyecto hegemónico después de la crisis del 30 y con todas estas transformaciones no logramos constituir un proyecto hegemónico quedó esa tensión de qué tipo de economía es la argentina empleo agrario es un país industrial la falsa antinomia campo-industria bueno pero de todas maneras hubo como les digo una un proceso de transformación considerable y un avance importante en diversas en diversas áreas de la tecnología y de la industria los ejemplos los ejemplos que acabo de dar donde hubo desarrollos entre los cuales vale la pena citar esto parece muy bien explicado en un libro reciente bien buscado sobre la historia de la ciencia como la argentina había logrado a fines de los 60 y principios de los 70 en el campo electrónico y las tecnologías de la información y la comunicación que estaban liderando la transformación un avance muy considerable una empresa argentina constituyó un departamento de electrónica que llegó a ser una computadora una primera computadora en ese momento a principios de la época del 70 estábamos en un nivel comparable superior a por ejemplo el de Corea que en ese momento estaba iniciando el despegue de la transformación así que hubo en ese mundo conflictivo en un país que a partir de 1930 hasta el 76 hubo varios golpes de Estado cambios de política y a pesar de eso hubo una cierta sobrevivencia de ciertas tendencias que llevaron a un desarrollo tecnológico considerable pero claramente insuficiente entonces esto fue configurando un modelo económico no ya clásico de centro periferia sino más bien un sistema semi-industrial donde la industria adquiría un peso dominante en la generación de empleo en la generación de la economía pero en la medida en que no avanzó en profundidad el incorporar en el tejido productivo las actividades de frontera estoy hablando hasta el 76 un sistema que comenzó a configurar lo que un gran economista argentino un gran empresario Marcelo Llamas llamó la estructura desequilibrada es decir una industria que por su insuficiente desarrollo en los conocimientos de frontera y en la industria avanzada cuando crecía y sobre todo cuando alcanzaba la posición del problema no empleo generaba un déficit fenomenal que importaba insumos maquinaria además las empresas extranjeras mataban plata y la industria exportaba un poco en relación a lo que necesitaba y esto se cubría con el superávit del sector primario entonces dio esta estructura desequilibrada de una industria insuficientemente desarrollada un sector primario que también tenía sus problemas y esto planteaba periódicamente lo que llamaba la restricción externa cuando la economía alcanzaba un cierto nivel de actividad apareció a través del problema y había que ajustar por lo que llamaba la etapa de contención y arranque y en ese escenario bueno insistir las respuestas fueron bueno fueron mucho mejores que en la etapa anterior en el sentido que era un lugar a un desarrollo industrial y tecnológico considerado pero claramente claramente insuficiente y allí arranca el otro periodo es el de la hegemonía neoliberal donde cambian radicalmente el régimen es muy bueno en el marco del terrorismo de estado de la pretensión de recuperar la seguridad del estado se hablaba de la violencia el terrorismo de estado que sostiene una política lisa y llanamente de genocidio y entonces por eso eso me recordaba la ingeniera yo decía que ese libro mío se publicó en la víspera de la catástrofe porque esto fue en el 74 que ya era un año muy conflictivo porque era el gobierno de Isabel Perón que estaba en medio de una gran dificultad política y económica y después viene el cumpleaños del 76 que tomó directamente el rumbo de destruir a partir del tipo de cambio sobrevaluado la perdura incondicional una de las víctimas yo diría si uno tuviera que identificar cuál fue la víctima más notoria de ese escenario yo diría que fue el sector del terrorismo porque fue liquidar allí lo que era digamos el núcleo de lo que estaba pasando en el resto del mundo y estábamos nosotros en ese momento con una capacidad significativa de haber hecho un desarrollo interesante incluso esa contratadora se exportaba se iba a exportar en fin una serie de avances realmente importantes bueno esto se derrumba con la dictadura y allí el sistema ya ni siquiera es una política de sustitución de exportaciones sino todo lo contrario es una política absolutamente sometida a la especulación financiera en un escenario mundial donde otra vez los acontecimientos de acá están muy ligados a lo que pasa afuera simultáneamente con este cambio en la Argentina se impone en el sistema internacional se abandona el paradigma keynesiano se abandona las políticas de pleno empleo de inclusión social del estado de bienestar y se entra directamente a este paradigma de la magia del mercado la desregulación la apertura que era esencial para la la globalización de la dimensión financiera que comenzó a crecer de manera espectacularmente más rápida que la actividad económica real entonces se armó esto que es la financiarización que es lo que ha predominado desde entonces hasta ahora y todavía la crisis en que están enfrentados los países del Atlántico Norte es la continuidad de la vigencia de ese paradigma a pesar de las consecuencias que esto ha tenido entonces en ese escenario Argentina se adhiere incondicionalmente a ese universo de la financiarización que regula el movimiento de capital opera con un tipo de cambio sobrevaluado con apertura comercial que produce estrago en el tejido productivo y entonces allí hablar de ciencia y tecnología bueno simplemente el tema no existía y se desmanteló bueno aparte de lo que se había logrado muchas empresas que habían tomado por ejemplo están los censos industriales del 64 y del 74 que demuestran que había habido a pesar de la inestabilidad política había habido un considerado avance del sector industrial muchas empresas tenían departamento de investigación de desarrollo había conversado un proceso de portavoz de manufacturas más o menos complejas bueno todo eso todo eso se vino se vino abajo y sobrevivieron algunos núcleos el sector nuclear de razones muy particulares están muy bien analizadas en el libro también de un estado sobre el sueño nuclear algunos avances digamos ligados a ciertos conocimientos que estuvieron muy alegrados en el país de las biociencias de las biotecnologías el INVAP también sobrevivió haciendo algunas cosas y hubo algunos sobrevivientes en este tsunami que arrasó con la industria argentina y buena parte del sistema científico-tecnológico y esto culmina culmina este periodo con la crisis mundial del 2001 con un deterioro social espectacular sacando digamos dejando aparte el periodo del doctor Alfonso que se manejó con otras ideas en un contexto y con otros objetivos de reconstrucción de la democracia en la Argentina los dos periodos de la dictadura y la década del 90 fueron los peores periodos del ministerio económico argentino en todo el término de empleo de distribución de la ingresa pobreza tasa de crecimiento y a partir de así comienza otra historia que es la que estamos viviendo ahora que es el cambio de paradigma a partir de la crisis del 2001 2002 cambia el rumbo se consolida esto con el triunfo de Néstor Kirchner como hizo la presidencia de Kennedy en el 2003 con planteos radicalmente distintos a lo que habían denominado en la etapa anterior en la etapa neoliberal según la cual Argentina es un pequeño país pero es una cosa que nos irritaba en esa época que era en la literatura económica Argentina se estudiaba dentro de los casos de las llamadas pequeñas economías abiertas es decir en la misma categoría de los países centroamericanos es decir un país el octavo país más grande del mundo por la diversión territorial con muchos habitantes relativamente a nosotros con un mercado interno importante estudiamos esta cosa de la miniaturización del país que fue propia del planteo neoliberal y de la impotencia argentina y que por lo tanto era necesario depender permanentemente del financiamiento externo de las instrucciones que hoy llegan de amor y esto descartaba cualquier tentativa de política tecnológica industrial bueno esto esto cambia radicalmente se replantea la política económica se recupera el ordenamiento macroeconómico en condiciones externas favorables que permitieron en medio de la crisis comenzar a acumular reservas y esto permite recuperar el estado nacional y recuperar en definitivo un grado de autonomía la gestión de la política económica dentro dentro de la cual la dimensión tecnológica en el marco de una reactivación industrial considerable vuelve a adquirir protagonismo como recordaba la ingeniera la gestión de milita las diversas acciones por ejemplo el plan nuclear yo que entre las cosas raras que me pasaron en la vida se fui durante dos años presidente de la revolución de energía atómica durante el vuelo de toda la Rúa y acá hay un colega con el cual trabajamos en la CONEA y no desvivimos tratando de explicar que había que terminar a tuya a vos hicimos un informe demostrando que había que hacerlo y que había que poner en marcha el CARE y bueno todo esto naturalmente en el marco de ese final del periodo neoliberal fue una fantasía una utopía bueno esto se ha recuperado se ha recuperado se terminó la lucha y nuevos planes de nuevas centrales el CARE está en marcha y todas las otras años en las cuales se ha avanzado notoriamente a partir de la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología y una serie de acciones en diversos campos que vuelven a a ubicar el tema científico y tecnológico y el desarrollo industrial en el centro digamos del escenario ¿cuál es el escenario mundial en el cual se desenvuelve esto? ¿cuál es el contexto? así como tomamos en cuenta cuál ha sido el contexto externo del periodo de la economía primaria exportadora cuál fue el contexto externo en la época de la industrialización sustitutiva cuál fue el contexto externo en el tiempo de la malaria neoliberal bueno cuál es el contexto externo ahora y el contexto externo es ha tenido cambios muy importantes en primer lugar la crisis de la financiarización se mantiene sobre todo en los países del Atlántico Norte el caso de Europa es dramático mismo Estados Unidos no sale del problema el otro dato fundamental es la de emergencia de China que se consolida ya en los últimos tiempos que el siglo pasado es claramente lo que va de este aparece como un nuevo protagonista y aparece no una modificación de la división internacional del trabajo porque todavía sigue subsistiendo países que están especializados como la de América Latina en la producción de productos primarios y energía y que se vinculan al mundo en esa división del trabajo como proveedores de esos bienes y deficitarios en industria y en tecnología ese modelo centro-periferia que fue estudiado por la CEPAL y por PREVIS en donde el centro originalmente fueron los países del Atlántico Norte y posteriormente al principio del siglo pasado se incorporó a Japón marginalmente pero fueron Estados Unidos y Europa Occidental en el centro del sistema que estableció sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial una transformación muy importante en la composición del comercio exterior porque prácticamente hasta la década de 1930 y hasta antes de la crisis y desde el 30 dos tercios de las exportaciones mundiales eran productos primarios y un tercio de la agricultura después de la Segunda Guerra un derecho cambia en el marco de la revolución tecnológica y la transformación productiva y rápidamente las proporciones se alteraron dos tercios del comercio mundial son manufactura un tercio productos primarios en una primera fase con una tendencia al exterior de los términos de intercambio y entonces aquel viejo centro hegemónico tenía digamos después de la guerra un estilo de división de trabajo entre ellos que era una división de trabajo interindustrial en que todos desarrollaban las principales ramas y se especializaban por productos y era la rama por lo cual eran todas economías integradas que intercambiaban a nivel de productos y mantenían con la vieja periferia la relación con el centro periferia la presencia de China y estos países emergentes de Asia y Corea y otros incorpora el viejo centro hegemónico dentro de la división de trabajo interindustrial a estos nuevos actores hay un en las cadenas de valor entre China Asia Europa Estados Unidos son de carácter interindustrial y este centro que incluye ahora China y los países emergentes mantiene por la fin de América Latina la vieja de la sociedad y el centro periferia exporta la manufactura el medio capital y compra matinas primas y este es uno de los desafíos que tenemos cómo respondemos a esa nueva tendencia de la división del trabajo de tal manera que podamos evitar quedar crucificados en la rica relación de subordinación periférica así que estamos en un escenario externo complejo en donde el tema de las ideas es muy importante y en realidad el señor Iberano logró imponer como pensamiento hegemónico este paradigma de la magia del mercado y también el hecho el supuesto que todo pasa ahora en la esfera global que todo se decide en la esfera global que el poder ha sido transferido a los grandes mercados los mercados financieros las grandes corporaciones internacionales que comandan las cadenas de valor y que por lo tanto seamos realistas países como el nuestro carecen ahora por razones objetivas de capacidad de construir una inserción distinta en el escenario internacional es decir una inserción derivada de la propia transformación industrial y de cambio tecnológico y entonces hay toda esta fantasía del fundamentalismo globalizador que en realidad es una enorme exageración de los datos de la realidad porque si uno analiza la economía mundial advierte lo siguiente están los últimos datos de las Naciones Unidas que publica nuevamente el informe de la UNTA el valor de legado de las filiales es decir toda la filial de corporaciones internacionales en el mundo representa aproximadamente el 10% del producto de un producto mundial y en la totalidad de la formación de capital productivo en el orden mundial el aporte de las filiales es aproximadamente un poco menos de los 8 9% es decir que el 90% del producto se genera no por filiales sino que se genera dentro de cada país y la inmensa mayoría del financiamiento real productivo de las filiales de la sociedad productiva se financia como lo va por el interno de los países lo cual uno puede refinar un poco el análisis y decir lo siguiente bueno está bien las corporaciones representan el 10% las filiales representan el 10% si uno suma el producto de las filiales en su país de origen yo creo que en promedio en el conjunto de las corporaciones internacionales el 50% de los negocios aproximadamente se hacen fuera del país de origen en cuyo caso si se suma el aporte al producto dentro del país de origen en las relas filiales esto es algo así como un 20% de los negocios de las cadenas transversionales de valor lo cual es muy importante sobre todo tomando en cuenta que abarcan actividades de alta conflictividad técnica pero sin embargo aún así el 80% localiza la actividad nacional y es precisamente en el espacio nacional donde un país construce la posibilidad de crear las condiciones para la salud industrial científico y tecnológico es allí que se crean las condiciones de integración del sistema interno que van a permitir después o simultáneamente una inserción al mundo global del cual uno no se puede pegar pero no en una posición subordinada sino en una posición simétrica de equilibrio en el contenido tecnológico que se importa y que se importa entonces estamos ahora en ese escenario en el cual un insistir de este pensamiento neoliberal se derrumbó con la crisis internacional internacional se había derrumbado antes en la argentina y también en la américa latina porque nosotros entramos ya en la beca del 70 en lo que era el consenso de Washington y nosotros con la política de la dictadura y con la beca del 90 y esto se derrumbó la argentina antes que en el mundo con la crisis de muerte del 2001 el reforme y todo lo demás y finalmente en el sistema internacional después del 2007 comenzando con la hipoteca norteamericana y todo lo que pasó después el derrumbe que requirió una participación masiva de los estados nacionales de la grande economía para evitar que esto terminara en un desorden financiero de comunidad entonces en ese escenario nos movemos en un escenario en el cual el desarrollo sigue siendo esencialmente lo que siempre fue la capacidad de una sociedad de desplegar su actividad de un lado público o privado de capacitar a la gente de organizarse de promover la ciencia y la tecnología de industrializarse abierto al mundo pero con un proceso interno de transformación yo suelo denominar esto y me surgió digamos de una tentativa de análisis comparado de la historia contemporánea y mirando un poco más atrás también entre aquellos países que de alguna manera respondieron bien frente a los desafíos y la oportunidad de la organización ¿qué es responder bien? vincularse al mundo transformándose y no subordinándose y yo encontré que en todos los casos de los países que tuvieron éxito recientemente desde luego los países emergentes de Asia se verificaron siempre cuatro condiciones que yo suelo denominar la densidad nacional en primer lugar la cohesión social si no hay suficiente cohesión social en la sociedad no se puede generar la movilización de las energías creativas de un pueblo en una sociedad para hacer lo que hay que hacer en el desarrollo tecnológico o industria lo segundo es la calidad de los liderazgos que sean liderazgos empresarios políticos culturales capaces de tener una visión propia no subordinada como decía prima pensamiento céntrico es decir un liderazgo que acumula en poder creando riqueza en su propio espacio y no como condicionistas de interés internacional entonces la impronta nacional de los liderazgos está presente en todos estos países exitosos ustedes ven el caso de Corea era una cosa espectacular el dinamismo del empresario de Corea en el caso chino y además es una presencia pública fundamental en que todo esto se ve en el marco de fuertes política pública entonces la impronta nacional de los liderazgos después la estabilidad institucional en todos estos países exitosos bajo distintos regímenes políticos siempre hay hay estabilidad institucional bajo regímenes autoritarios república y por último otra vez insisto la capacidad de ver el mundo de la propia perspectiva en todos esos aspectos nosotros hemos tenido serias debilidades y yo diría que si uno trata de explicar un poco por qué andamos bastante en forma en los últimos años precisamente porque en algún sentido ha mejorado nuestra calidad la calidad de nuestra densidad nacional el énfasis en lo social la impronta nacional de errores legopolíticos la estabilidad institucional que hemos recuperado la aparición de un pensamiento crítico influyente en la realidad argentina bueno entonces este es un poco el escenario en el cual ahora nos tenemos que plantear en este mundo tal cual funciona y en este convencimiento que el desarrollo es en primer lugar un proceso doméstico interno que una sociedad construye o no construye a partir de su densidad nacional y entonces cuáles son las principales de la ciencia y la tecnología y de la industria en la Argentina ahora en este escenario mundial bueno yo creo que la propia relación externa de la industria argentina nos da ciertas prioridades tenemos que cerrar la brecha fenomenal que tenemos en la manufactura de violencia industrial es decir nuestro subdesarrollo relativo los agujeros negros que tenemos en la estructura industrial se reflejan en el déficit de autopartes en el déficit de productos electrónicos en el bienes de capital en productos químicos allí la innovación la industria el empuje es fundamental para que la industria genere por lo menos la divisa que le hacen falta para todas las cosas que gasta afuera con lo cual nos quedaría el superávit primario con lo cual fortaleceríamos enormemente la situación financiera y tendríamos nuevos recursos para acumular y para salir adelante entonces yo diría que una de las prioridades una de las prioridades de la ciencia y la tecnología atendiendo a otras prioridades también la sustentabilidad ambiental la inclusión social la vinculación entre el conocimiento y la mejora de los sectores vulnerables eso desde luego forma parte pero quiero decir también como criterio de prioridad todo lo que se haga en materia industrial y tecnológica en estos sectores donde está planteado el déficit me parece una prioridad importante y esto implica replantear todo el viejo concepto de la de la sustitución de importaciones porque digamos en el planteo histórico de la sustitución cuál es el problema cuál es el problema estamos importando esta garra vamos a producir esa garra vamos a sustituir la vamos a tratar de importar garra porque la vamos a producir eso pasó claramente por ejemplo en el sector testigo una de las cosas más notables que había en la Argentina en 1930 cuando hay estudios de la posteriormente a la segunda guerra mundial indicaban que Argentina era un país notoriamente subindustrializado los datos del tamaño de su mercado interno y su ingreso por capital debería haber tenido en comparación internacional una industria relativamente muy importante no la tuvimos y una de las cosas fue la industria testil que es una industria relativamente sencilla que fue la industria que empezó a empujar la primera revolución industrial y nosotros importábamos testil cuando viene el cierre del mercado una de las industrias que despeja rápidamente porque además era rápidamente fácil fue la industria testil la mecánica italiana etcétera pero entonces digamos el concepto tradicional era sustituir esto pero ¿qué sucede? que la industria la ciencia y la tecnología transforma constantemente la composición de la oferta aparece el nuevo gobierno entonces no nos podemos conformar con sustituir el pasado tenemos que sustituir el futuro tenemos que anticiparnos a los hechos y meter en la estructura productiva aquellos sectores como por ejemplo el sector electrónico y todo lo que está ligado a las tricas la tecnología de comunicación meter eso en el tejido productivo es decir tenemos que tener un nuevo concepto de la sustitución de importación y que sustituir el futuro no alcanza a la sustituir el pasado y esto requiere audacia por ejemplo en el sector automotriz a diferencia de lo que pasó en China en Corea y todos los países emergentes que empezaron en el cerrado automotriz después que en América Latina lo empezaron con industrias nacionales y las terminales en Corea en China y en otros países son nacionales entonces han integrado las cadenas de valor con los componentes tecnológicamente más avanzados de un sector donde la transformación es muy rápida y tienen ahora estas empresas terminales de esos países son protagonistas del mercado mundial compiten con la firma americana y europea nosotros quisimos la primera abrimos incondicionalmente la industria todas las terminales son filiales y naturalmente la filial maximiza e importan los elementos más complejos de los demás les conviene porque además las matrices realizan la inmensa mayoría de su investigación y desarrollo en sus casas matrices y si llegan a ser y si llegan a ser algunas las filiales eso es propiedad de las propiedades no del país de la filial sino de la matriz de la corporación entonces si queremos resolver el tema de las autopartes y es muy difícil si no tenemos una industria una planta terminal importante al principio la industria la tuvimos tuvimos una industria que tenía un 70% de componente nacional pudimos haber armado el ingeniero de Itela es el gran precursor de muchas cosas entre paréntesis un precursor mío en la facultad en un hecho notable era era el empresario más importante de América Latina estoy hablando del año 48 y daba clases de economía de la organización industrial en la facultad de la economía bueno teníamos en aquella época elementos importantes para haber armado una industria con plantas terminales entonces digo si vamos a quedar reducidos para no tener una terminal que integre la cadena de valor si la pudiéramos hacer con los brasileños sería mucho mejor entonces quiero decir hace falta audacia en el plantio industrialista es materia es materia de la electrónica si seguimos con un régimen digamos de ensamblaje de partes y no integramos la cadena y vamos a seguir con este agujero tremendo entonces esto es es un punto que hay que resolver en la audiencia de la política industrial porque tengo la impresión que si seguimos encerrados en la idea que lo que hay que hacer es instituir lo que tenemos hoy esto claramente no responde al fenomenal proceso de transformación tecnológica que permanente va cambiando la composición de la fuerza y también de la demanda con el aumento del ingreso y el descanso y la composición de la demanda de la sociedad y tenemos otro problema que resolver en parte ya lo expliqué el tema lo señalé el tema de cuál es la posición de la empresa extranjera es decir podemos tener realmente una política científica tecnológica realmente de gran alcance podemos tener una industria como la entendemos cuando entre las 500 mayores empresas del país no financieras sin mayor parte de los planes más de 300 son filiales y genera más del 80% del valor delegado de la muestra uno se pregunta ¿se puede construir una industria nacional sobre las bases filiales? yo creo que es muy difícil y al mismo tiempo la respuesta no es cerrar la puerta a las filiales porque en la OECD hay un informe reciente de estudios de regímenes comparado de tratamiento de inversión extranjera todos los países que reciben más inversión extranjera cuantitativamente Xochimil y Corea son los dos países que tienen regímenes más restrictivos de acceso a inversión extranjera aceptan la inversión extranjera y son para atraer tecnologías para exportar para vincularse a las empresas nacionales y todas mantienen una situación superhabitaria en sus pagos internacionales el conjunto de la filial y nosotros donde estamos en ese régimen tenemos Argentina y en realidad América Latina tiene el régimen más liberal y abierto a la inversión extranjera acá se supone que todo lo que hubiera de afuera está bien entonces la filial la inversión extranjera tiene un potencial importante pero orientado en el marco de una estrategia de transformación en la cual de todas maneras el empresario nacional la empresa nacional tiene que tener un protagonismo porque insisto no se construye un empresario nacional con filiales y yo escribí recientemente un libro que acabo de hacer y la de alguna que le puse en un título el empresario argentino me ocupo de este tema porque es un tema muy controvertido y yo advierto lo siguiente que hasta ahora históricamente históricamente hasta ahora el desarrollo siempre ha tenido lugar en el economía del mercado el intento en gran escala del siglo pasado en un régimen de distinta organización con la mesa orientada en América Latina Cuba con todos los que ha logrado en términos sociales defensa de la soberanía no logró armar un modelo viable fuera del economía del mercado cosa que están tratando ahora de recompensar entonces si en el plazo sistémico previsible vamos a seguir haciendo todo lo que estamos hablando el año de la tecnología el medio del mercado donde el protagonismo de las políticas públicas como ustedes lo destacan acá es fundamental incluso sin un estado fuerte no hay empresario nacional el empresario nacional es una construcción política de una sociedad que establece la regla de juego según las cuales para ganar plata hay que producir hay que invertir hay que aportar cuando se tiene el desarrollo del juego hay empresario nacional que son por ejemplo los coreanos cuando las redes de juego son absolutamente inestables también para colmo cuando algunos periodos que francamente genocida por ejemplo el dólar barato que destruye la competitividad de la industria por la apertura incondicional y de empresarios que juegan es decir ustedes traen a los coreanos acá yo suelo decir esto si hay un campeonato mundial de empresarios nacionales es decir los que hayan hecho mayores aportes a la tecnología a la exportación a la producción de grandes empresas o que se inscriban en la ingeniería internacional y a lo mejor ya no lo podrían bueno esos campeones mundiales que ustedes los traen en la Argentina a los seis meses ya los digo que los empresarios argentinos porque la fusión del empresario es ganar plata es organizarla incluso para ganar dinero entonces por eso digo que el empresario es una construcción política y este es el gran desafío de la política pública como creamos las condiciones para que efectivamente el sector privado cumpla el papel de institucional que tiene en todo proceso y esto requiere requiere bueno si quiere para concluir este marco de lo que ustedes señalan el protagonismo de la política pública es construir un proyecto hegemónico de una buena vez la política argentina tiene una una particularidad que no se abierta en otros países de América Latina el sistema político argentino tiene una un potencial una autonomía frente a los poderes fácticos muy importante es decir acá el sistema político en democracia se puede bandear del lado por ejemplo que se bandeó en la década del 90 con el panseón liberal arrasando a cosas que parecieron que eran ni tocarme en la Argentina porque es un interés se lo llevaron por el todo y todo el mar en el todo lo que había y después nos vamos del otro lado y pasa lo que ha pasado a los tribunales se han tomado decisiones fuertemente confrontativas siempre acudir al fondo siempre acudir al mercado por la muestra la nación del sistema jubilatorio que transforma esa masa de recursos enormes que estaba digamos al servicio de la especulación a otros fines ya tomó una serie de decisiones que también pasaron en la época del primer peronismo donde bajo un régimen político digamos un viejo régimen conservador jurídico se tomaron decisiones sociales de transformación productiva muy importante es decir el sistema político argentino tiene una capacidad de una autonomía de mayor frente al poder estatal muy importante en esta que hay que administrarlo para seguridad la prudencia posible para mantener digamos la cohesión de la sociedad y el comportamiento de los actores así que yo diría que ahí está planteado el tema tenemos que crecer en democracia en una economía de mercado para perseguir el objetivo de la inclusión social y eso no lo podemos hacer sin ciencia y sin tecnología y para eso tenemos que dar buenas respuestas a los desafíos oportunos de la globalización ese es el desafío que tenemos por hoy muchas gracias aplausos